Despierto tarde después de madrugada Me pesa el cuerpo, el dolor me va a matar Ya vengo un tiempo viviendo así Perder el tiempo nunca me sale mal Voy a intentar poner el punto final Voy a seguir, quiero avanzar Ya no voy a mirar atrás Por mi objetivo y nada más Yo no pensaba estar acá Se fue de rumbo este plan Al final ¡Suscríbete! Ya me vuelvo Al mismo lugar Siempre vuelvo, y vuelvo, y vuelvo El vuelvo El vuelvo El vuelvo No, 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 no